Teníamos la visita en QM Noticias del diputado nacional y presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Miguel Base, que está en nuestros estudios, muy amable por venir. ¿Qué tal? No, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, dos temas, yo no sé si es lo mismo, es distinto. Vamos a empezar primero por esta decisión de ruptura, esta situación que se da en el bloque provincial de la Unión Cívica Radical, de la Cámara de Diputados, de dividirse. Hay diferencias, yo no sé si vienen a raíz de las diferencias en lo partidario o las diferencias a la hora de tratar de dar cuorum o no para el gobernador Daniel Scioli. En principio, su evaluación de esta ruptura. En realidad, esta ruptura no debería producirse. La verdad es que lo que sí se ha generado es una diferencia importante entre los diputados porque el partido había decidido que no iba a acompañar esta propuesta del gobernador Scioli de revalúo de las tierras y de aumento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Habíamos decidido esto porque entendemos que, si bien es cierto que la provincia atraviesa una difícil situación financiera, también entendemos que esto hay que discutirlo con el gobierno nacional y con el gobierno provincial y que hay que presentar una propuesta que en realidad sea más seria, más profunda. Esta situación no se puede resolver pidiéndole más esfuerzos a los bonaerenses. Nos parece a nosotros que es necesario repensar algunas cuestiones. Por ejemplo, el gobierno nacional retiene una cantidad importante de recursos que deberían ser distribuidos en las provincias y la provincia más afectada desde este punto de vista es la provincia de Buenos Aires. Y nosotros le hemos pedido a Scioli que haga los reclamos pertinentes. Scioli no nos ha escuchado y hoy pretende resolver esta situación con un aumento de los impuestos. Hasta lo que se conocía, digamos, el avance de la reforma implicaba que había un acuerdo previo también con la Unión Cívica Radical, de un apoyo de por lo menos dar quórum, de bajar al recinto. No, por eso. Esto es lo que aparentemente no ha quedado claro para algunos porque la verdad es que la decisión del partido era precisamente... Previamente fue no avanzar, no apoyar. Claro, efectivamente. La decisión del partido tomada por los legisladores, el partido y los intendentes radicales, fue no avanzar en este sentido. Nosotros no estamos de acuerdo con el revalúo de las tierras y en consecuencia tampoco podemos avalar un revalúo realizado por decreto. Porque la verdad es que si se hace por decreto es una maniobra burda que trampea en definitiva la posición. Nosotros en este sentido hemos sido claros. No estamos de acuerdo con el aumento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Para que no haya más malos entendidos en todo caso. La decisión era no apoyar el revalúo o no dar quórum. Que son... Termina siendo casi lo mismo, digamos, pero son dos cosas claramente distintas. No, la decisión era no dar quórum. No dar quórum, no bajar, digamos. Efectivamente. No facilitar el revalúo en la provincia de Buenos Aires. Que no se pueda concretar la sesión. Efectivamente. Esa era la... Efectivamente. Y si el gobernador lo hace por decreto, tampoco. Porque la verdad es que si el gobernador lo hace por decreto, desde nuestro punto de vista está mal hecho. Así es que nos parece que un grave error de parte del gobierno provincial es tratar de avanzar. ¿Y con el Senado se había planteado lo mismo o era distinto? Porque la composición termina siendo distinta. La composición del Senado era distinta. En el bloque, en diputados, el gobierno no lograba el quórum propio para sesionar. Y entonces nosotros no teníamos que facilitarlo. Vamos a ver si le podemos mostrar al diputado Miguel Base la portada de InfoCielo a esta hora. El portal de Noticias Políticas. Porque es interesante y tiene que ver con lo que estamos charlando. Y nobleza obliga. Hay voces contrarias. Base se hubiese acordado antes de apoyar el impuestazo de Scioli. Y son reproches de Ricardo Jano, en este sentido, sobre la votación. Esto tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando. Digo, acá estuvo la respuesta contra Jano. ¿Cómo? No entiendo bien. A ver, el diputado provincial y presidente formal del bloque de la UCR apuntó hoy sus cañones contra Miguel Base. Vamos a abrir la nota. Está en el portal InfoCielo. A quien acusó de extorsión y de haber apoyado la reforma fiscal en el Senado porque no le dijo Carlos Fernández, titular de la bancada, que no diera los dos tercios para aprobar el proyecto sobre tablas. ¿Se entiende? No, no, no. Pero, a ver, está claro que el radicalismo se ha manifestado en contra de este aumento de los impuestos, eso está absolutamente claro. Jano lo tenía perfectamente claro. Aquí se introduce una situación nueva, que es que el gobernador de la provincia pretende hacer el revalúo por decreto. Y, bueno, a partir de las declaraciones de Jano, aparentemente él dijo que si el gobernador de la provincia hacía el revalúo por decreto, el radicalismo iba a facilitar el quorum para el tratamiento del resto de la ley. Y la verdad es que esto no es aceptable por parte del partido, nosotros estamos en contra de este revalúo, y entonces, en consecuencia, me parece que Jano equivocó la oposición. Por eso es que ayer simplemente le pedimos a los diputados que no dieran quorum y que se opusieran a aprobar esto. Esto generó una discusión dentro del bloque que ha promovido la remoción de Jano como presidente. Está claro. Vamos a lo estrictamente partidario. ¿Cuántas son las elecciones? Dentro de un mes, más o menos. El 24 de junio. 24 de junio. Faltan cada vez menos días y cada vez la cosa se empieza a poner un poco más encendida. En la interna partidaria, finalmente la oposición a la conducción de ustedes, el diputado base, ha decidido conformar una lista y va a haber internas. ¿Cómo se está desarrollando esta especie de previa antes de las elecciones? Está bastante fuerte la interna, por lo que se escucha de algunas declaraciones. Sí, pero en realidad nosotros queríamos evitar esta interna en la provincia, nos parecía que no era necesaria. Desde un sector del partido que lidera Leopoldo Moró y Federico Storani, claro, juntos, trabajaron en pos de la interna, construyeron un armado para competir con nosotros. La verdad, pretendíamos una construcción común que nos permitiera acordar a todos los sectores, una lista del comité provincia acordada, para evitar un desgaste al partido. Lamentablemente esto no lo hemos logrado, como digo, a partir de la actitud de algunos dirigentes tradicionales del partido, que han decidido conformar un grupo para competir con nosotros. Pero la verdad, la gran mayoría, por ejemplo, la gran mayoría de los intendentes del radicalismo comparten nuestras listas, la lista de convencionales nacionales, por ejemplo, está encabezada por Gustavo Pose, y hay 14 intendentes radicales que comparten esta lista, de los 18 intendentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de los legisladores, tanto de senadores como de diputados provinciales, comparten nuestra lista. La gran mayoría de los concejales y presidentes de los comités de distrito. Yo creo que hay una mayoría explícita, acompañando nuestra propuesta, que lleva como candidato a primer delegado del Comité Nacional a Alfonsín, como presidente del Comité Provincia a Alejandro Mendales. Sobre todo los peronistas suelen decir que los radicales son bastante internistas, digamos. Como que le meten mucha guerra a la interna y después como que se quedan a manera de chicañando, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. ¿No hay forma de dar vuelta a esta situación? Digo, la Unión Cívica Radical, que la verdad no viene teniendo grandes desempeños en las últimas elecciones, no debería de empezar a buscar, uno, qué sé yo, ve los nombres de Estorán y de Moró, de gente también, usted menciona un montón de intendentes, que hace años que gobiernan, digamos, no es para quitarle mérito, hay que estar años adelante de un municipio, realmente hay que tener garra, para decirlo de alguna forma, y es valedero, pero bueno, debe haber un montón de otra gente que viene queriendo empujar y hay un tapón. Sí, pero bueno, por eso nosotros queríamos evitar la interna en la provincia, porque la verdad es que si bien en el 2011 no hicimos la elección que nosotros hubiéramos esperado, también es cierto que empezó una recuperación del partido. Cuatro años antes, en el 2007, no habíamos podido llevar un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical y habíamos llevado a Roberto Lavagna de candidato. En el 2011 ya llevamos un candidato propio y ya sacamos dos millones y medio de votos. Pero un candidato a gobernador que no era propio. Claro, pero digo, a nivel nacional sacamos dos millones y medio de votos, lo que a nosotros nos da una plataforma, me parece a mí, a partir de la que el partido puede crecer y empezar a construir una mejor posición electoral. Por eso es que le propusimos a todos los sectores que en la provincia de Buenos Aires tratáramos de evitar la interna precisamente para no caer en este desgaste en el que caemos muchas veces. Miguel, muy amable por venir. No, gracias. Muchas gracias. Acaban de escuchar y ver al diputado nacional Miguel Base, además presidente del Comité Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires.